Le voy a tocar una que tiene una introducción que ustedes no reconocen porque están muy pollitos. Yo espero que al menos Ciro y Baona si la reconozcan, que están más cuchos. Esta canción se llama La Campesina. Mi propuesta de reforma agraria, cada quien siembre lo que se va a comer. Y el que no siembre, que no coma. Dice. ¿Así no es? ¡Oh! No tenemos que irnos a la cama, no es menester que nos pongamos digitales. No tenemos que meternos al deseo, no es necesario que rocemos genitales. No tenemos que quitarnos los alatos, no es imprescindible que licuemos los fluidos, no tenemos que meternos a la pila. No es condicional que conversemos sumergidos. Es más fino que volvemos el prejuicio, provoquemos una cita estética, me entusiasmas y me muestras tus CDs. Yo te cuento de mi última poética. Me contenta navegar en temas rotos, practicar sin rumbo es lúdico. No tenemos que irnos a la cama, no tiene el placer porque es el público. No tenemos que irnos a la cama, no solamente hay gloria entre las piernas. No tenemos que ponernos seducibles, no es preciso poner pupilas tiernas. No tenemos que chuparnos los tesones, no hay necesidad de engrasarnos las bisagras, no tenemos que meternos todo. No es imprescindible accedernos a empujones. Es más plácido contarnos unos chistes, olvidemos que podríamos morbosearnos. No tenemos que irnos a la cama para gozarnos, no tenemos que alinearnos. De pronto me tiró de la correa y así me convocó la campesina. No vayamos a la cama entonces, echémonos un polvo en la cocina. ¡No es puta que rico!